Buenas tardes, pues estamos otra vez aquí de nuevo para hacer una nueva recetita, espero que la hayáis pasado todos bien en esta noche buena con todas las precauciones que sabemos que tenemos que tomar, porque bueno, los tiempos que están corriendo, con esto del COVID pero bueno, teniendo cuidadito y tal, vamos a salir de todo para adelante vamos a hacer una lasaña, una lasaña de carne y os voy a enseñar todos los ingredientes que tenemos por aquí para empezar tenemos que hacer una boloñesa con carne picada, tenemos aquí, yo la uso de ternera, la podéis usar mitad de carne, mitad de cerdo, mitad de ternera, como queráis yo la uso toda de ternera, esto es un kilo de carne picada o morida, por lo que quieras llamar aquí tenemos cebolla, una cebolla, dos dientes de ajo, ¿verdad? dos dientes de ajo una zanahoria, trocito de pimiento y una hojita de laurel, ¿vale? esto es lo que le vamos a poner a la boloñesa luego le vamos a usar un champiñones que tenemos aquí, le vamos a poner orégano, pimienta, sal y tomate esto es tomate natural, ¿vale? esto es lo que lleva la boloñesa tomate natural entero, porque luego se va a triturar, ¿vale? si no lo podéis usar triturado también, no pasa nada y aquí tenemos para la bechamel también preparada, mantequilla y aceite, nuez moscada, pimienta, tenemos aquí la nuez moscada, pimienta blanca, leche, harina esto es para hacer la bechamel, porque la vamos a hacer con bechamel y boloñesa y aquí tenemos la pasta, esta pasta yo la compro precocinada, para no tener que estar cociendo la pasta ni nada entonces echar un poquito de agua caliente y hasta luego os lo voy a explicar y el queso para poner por encima entonces son todos los ingredientes que va a llevar a la hazaña lo primero que vamos a hacer va a ser la boloñesa la boloñesa, como estáis viendo aquí, le echamos la cebolla, el pimiento, lo podéis hacer en una olla va a hacer el refrito y echar la carne echar el tomate, le echáis todos los ingredientes yo la voy a hacer en un robot de cocina es más rápido, lo voy a hacer en un robot de cocina, ¿vale? bueno, pues dejadme que vaya echando los productos en el robot de cocina el robot de cocina simplemente se le echa todo y lo programas y ya está entonces para mí es más ligero pero si lo quería hacer en una olla, también lo puedo hacer en una olla mirad, he hecho a trozo la zanahoria en el robot, he hecho los pimientos, a trocitos la cebolla los dos vasos y ya está y esto ahora, lo que hacemos es que lo tapamos y lo trituramos todo cada uno el robot, si tiene el robot de cocina pues cada uno las velocidades que tenga su robot te lo voy a poner a 5 para triturarlo y si no se hace en una olla, que se hace el refrito también muy bien bueno, esto ya lo he triturado, ahora le voy a echar el tomate porque lo vamos, esto está picado, vamos a echar el tomate y lo vamos a echar los champiñones vale como digo, esto es receta del robot de cocina yo lo hago en el robot de cocina pero se va a hacer en una olla también y ahora lo que vamos a hacer es, pues triturarlo un poco ya está ya está ahora le vamos a echar el aceite le echamos el aceite o 50 gramos de aceite como 3 cucharaditas de aceite y esto lo que ahora hay que ponerlo a que cocine todo lo que es el tomate y todo antes de echar la carne lo programamos bueno el refrito mirar como veis está veis ya está el tomate, la zanahoria, la cebolla el ajito con el tomate natural este es el refrito ahora lo que vamos a echarle es la carne la carne se le echa ahora para guisarla el mismo procedimiento es una olla aunque está aquí en el robot es el mismo procedimiento primero el refrito y después la carne yo voy a hacer un kilo de carne a lo mejor me sobra si me sobra un poquito en vez de boloñesa no me preocupo porque se aprovecha para unos espaguetis a la boloñesa unos macarrones ahora cuando hagamos la lasaña se ve si sobra, sobra muy bien veis ahora aquí lo que le vamos a echar es un poquito de orégano orégano vamos a echar pimienta aseguro de que el bote esté bien cerrado que una vez se me abrió pimienta blanca esto es el gusto la pimienta es al gusto poquito en la hojita de la oreja se le pone y ahora le ponemos un poquito de sal la sal también al gusto un poquito ahí bastante con eso es suficiente ya lo que hacemos que la cerramos vamos a echar y ahora vamos a programar ya esto el robot cada uno lo programa como como le pertenezque si no es la olla esto ya es programarlo lo vamos a poner 20 minutos y dejarlo y 20 minutos y bueno pues la boloñesa está vamos a sacar del robot está pesado mirá que buena pinta piel ahora lo vamos a echar aquí para después que se enfríe un poquito a lo mejor me sobra un poco de para la lasaña pero yo digo que si me sobra pues lo uso para hacer unos espaguetes unos macarrones a la moda y eso buenísimo mirá que pinta tiene y ahora vamos a hacer la bechamel igual porque es un calderito y se hace la bechamel yo lo voy a hacer aquí en el robot pero esto se puede hacer un calderito y mirá que pinta tiene buenísima 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 esto lo vamos a dejar aquí que se atempere un poquito para poderlo trabajar vale lo ponemos aquí y ahora vamos a proceder a hacer lo que es la bechamel bueno vamos a hacer la bechamel la bechamel nos va a echar como unos 50 gramos de mantequilla más o menos más o menos los dos 50 gramos de dos cucharitas de aceite de oliva o tres dos 50 gramos vale esto porque lo voy a hacer yo vuelvo a repetir en el robot pero de todas maneras en una olla es lo mismo cuando se derrite la mantequilla se echa el aceite y primero se calienta un poquito vale bueno ahora con esto ya se ha calentado la mantequilla y el aceite ahora vamos a echarle la harina la harina le echamos 110 gramos tenéis pesa vosotros si tenéis pesa los robos tienen pesa pero si tenéis pesa si lo vayas de una olla y si no son como 6 cucharadas justamente 6 cucharadas colmadas de harina vale esto es lo que son 110 gramos de harina y ahora le tenemos que poner para que la harina se tiene que guisar porque la harina si no saben mal se tiene que guisar con el aceite y la mantequilla que se mezcle bien antes de echarle la leche vale las dejamos a dejar un minuto que se mezcle bien bueno ya se ha mezclado la harina bien con el aceite y la mantequilla esa harina ya está guisada ahora lo que vamos a echarle la leche la leche vamos a echar 800-900 gramos no llegando al litro y ahora lo que vamos a hacer es ya ponerle le vamos a poner un poquito de sal sal al gusto un poquito le vamos a poner un poquito de pimienta blanca también al gusto así y ahora un poquito de mel moscada mirad un poquito así veis como una cucharadita de café así y esto ya lo vamos a preparar primero lo mezclamos todo vamos a mezclarlo todo esto lo mezcláis yo lo estoy mezclando yo lo estoy mezclando en el robot pero nosotros con una varilla en un calderito se mezcla todo y después no se puede dejar de mover hasta que espese vale y bueno ya está ahora ya lo vamos a a ponerlo y el robot en 7 minutos está tengo la bechamel vosotros si no tenéis el robot vos vais a repetirlo en una olla con una varilla le dais vuelta y ya está y esperar ahora vamos a esperar y ahora de que terminemos montamos rápidamente montamos la lasaña en un momento bueno bueno pues mientras que se hace la bechamel yo tengo aquí una ollita de agua caliente como os he dicho que la pasta que yo compro es de cocinada que es mucho más fácil de hacer porque siempre os hago cosas fáciles de hacer para que no sea muy pesada la cocina las vamos a introducir en agua caliente un poquito a esto último para este yo cojo esta bandeja que es como para 12 raciones porque yo las congelo las lasanas yo las paro y las congelo entonces son como 30 laquitas de lasaña pero bueno si las bastáis más pequeñas o más grandes medís primero antes las medís así las ponéis y medís por ejemplo cuánto lleva la bandeja que vais a usar y así calculáis las que necesitáis todo es muy fácil de hacer solamente porque tengo un poquito de imaginación y si lo que la más lo que la 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 placa de las que están calentando se están nutriéndose porque se tienen que hidratar se tienen que hidratar bastante así con el agua calentita lo que vamos a hacer a untar este recipiente siempre se tiene untado la mantequilla para que luego después no se ospele y esto es muy fácil de hacer con una semilleta y solamente le va a encasar ¿no? para tanto la mantequilla bien la mantequilla no hace falta que la compro es muy buena una mantequilla para cocinar es que la cocina siempre es más barata solamente vamos a hacer esto untada bien de mantequilla para que a la hora de cortarlo sea más fácil ¿ves que fácil es? esto es fácil de hacer siempre os mando que es más fácil de hacer ya lo tenemos ¿eh? un caíto un rincón para que no se peguen así ya está untado esto de mantequilla en la base tenemos la pasta puesta y aquí tenemos ya la bolognesa preparada a la bolognesa le falta tomatecito ¿no es? porque en el club un botito de tomate frito falta echarle medio vaso lo vamos a echar de tomate frito ¿vale? medio vasito y lo movemos todo bien esto ya está preparado bueno que vamos a preparar a la salida esto está rápidamente esperamos dos minutos a que se termine de hacer la bechamel a que se termine de hacer la bechamel mirad que la salida que ven que la rompienza más buenísima tenemos bueno pues vamos a esperar dos minutitas a que se termine la bechamel y volvemos para montarla pues ya la bechamel mirad veis no está ni muy espesa ni muy clarita este es su punto perfecto ya la tenemos hecha ahora vamos a empezar tener cuidado porque esto está caliente cogemos la sacamos ¿ves? ¿ves como está de blandita? yo voy a poner una pinzita porque está muy caliente está caliente como una berejen está caliente, caliente a ver que no se caiga esto ¿ves como está? como si lo hubiéramos cocinado solamente con agua caliente esto es para hacerlo muy fácil fácil de hacer y ahora solamente tenemos que colocarlas colocarlas así bien colocaditas una encima de otra esto es super sencillo lo puede hacer cualquiera y si alguna cosa pues a lo mejor no me habéis escuchado bien porque el ruido del robot o no os habéis quedado bien con con la receta con las medidas o algo escribirme me escribís porque yo os contesto y directamente me mandáis un mensaje en youtube suscribirse a youtube os suscribís y me seguís y cualquier pregunta que tengáis me la decís que yo la voy a contestar sin problema porque a lo mejor hablo muy deprisa o no se me escuchó bien o no con ruido de fondo o algo cualquier cosa me escribís o yo os contesto bueno pues ahora vamos a poner lo que es la boloñesa se reparte bien se reparte bien bueno lo que os seca eh a lo menos se os queda un poquito os ha quedado un poquito de de la boloñesa un poquito de grumo no pasa nada eso se aplasta y ya está vamos a poner bien de boloñesa por todas partes por todas partes hacer un buen rellenito esto es laborioso un poquito laborioso de hacer pero bueno pero tenemos tiempo ahora estamos con lo del COVID que no se puede salir mucho y lo que tenemos que dedicarnos es un poquito pues a la familia guisarle hacerle comiditas que participen nos ayuden los maridos los niños que participen nos ayuden miren la hojita de laurel y y entre todos y se se pasa divertido ya que tenemos que estar un poquito en casa más hay que salir poco no tenemos que salir mucho a la calle tenemos que estar en casa lo máximo posible salir lo menos posible y cocinar que es muy divertido se come bien veis ya está ahora lo que vamos a proceder es a echarle un poquito de bechamel por encima ven por eso no la quiero muy espesa sino así un poquito voy a echarle un poquito por encima quedó perfecta con las medidas que os he dado os va a quedar una bechamel perfecta no es una bechamel para hacer para esto para naparlo para cualquier verdura cual esta bechamel es un fondo de cocina como se tiene fondo de armario se tiene fondo de cocina es así las bechamelas boloñezas las salsitas de tomate esos son todos fondos y ahora y ahora pues ponemos y ponemos otra capa es así de fácil va capa sobre capa capa sobre capa ahora hacemos la misma operación hacemos ponemos una capa se le vuelve a echar boloñez se le vuelve a poner bechamel es así de fácil veis como no es difícil nunca voy a hacer cosas difíciles yo sé hacer cosas difíciles pero no vamos a ningún restaurante lo que queremos es comer en casa con la familia participar y estar todos unidos y comer sano y rico el comer sano y rico si se come bien con la boca dice que siempre entran las enfermedades y la salud y si se come bien estamos comiendo salud entonces eso es muy importante que estemos comiendo salud bueno ahora hacemos la misma operación hombre no son procesados no tienen química nada más que la natural claro de hacerlo en casa no tiene conservantes no tiene estabilizantes ni aromatizantes con lo que siempre es más sano si es muy bueno comer sano veis sano hay que comer sano y hacer las comidas en casa es muy bueno porque se come sano y bueno pues así dejarme que yo ya la termino y ya luego después digo el resultado porque esto es la misma operación es lo mismo llenarlo de boloñezas ponerle bastante boloñezas y después bechamel bien pues mirar esta es la segunda parte se hacen dos capas una capa de lo que son la masa de la lasaña una capa de boloñezas otra bechamel otra de pasta otra de boloñezas y otra de bechamel y ahora ya le ponemos la última la última capa que va aquí encima esta es la última capa son tres capitas lo que se le pone es una altura suficiente con tres capitas mirar que pinta va teniendo ahora le voy a sobrar un poquito de bechamel ese poquito de bechamel ahora le vamos a echar os voy a picar un poco de salsa y como es muy fácil de hacer es muy fácil de hacer muy sano yo a mí me soluciona muchísimo porque luego después yo cuando está fría la corto esto me sale para 12 raciones y la congelo la congelo la congelo y cuando quiero comer lasaña solamente la saco la saco la noche antes la descongelo y a calentar un poquito de salsa de tomate y ya está veis bueno esta es la tercera capa ahora tenemos aquí la bechamel que sobro le vamos a echar tomate el tomate que quedó en el vaso ahí y esto le vamos a dar vuelta vamos a mezclar el tomate con la bechamel bien mezcladito, bien mezcladito, bien mezcladito así veis y ahora esta bechamel se la vamos a echar por encima es la última capa una buena capa de bechamel por encima se extiende bien extendida y ahora vamos a proceder a ponerle quesito extender bien que se cubra bien toda la masa, la pasta, toda bien cubierta vamos a este lado que también falta un poco ahí yo creo que está toda yo creo que está toda bueno así pues ahora podéis poner lonchas de queso igual que si fuera la pasta lonchas de queso yo lo voy a poner rallado que también me gusta mucho quesito rallado y esto como la masa está cocida, precocinada la pasta la boloñesa está hecha la bechamel está cocida esto ya lo único que hay que hacer es meterla al horno que lo tengo precalentado a 220 grados acordaros precalentar el horno a 220 grados para poner arriba y abajo vale arriba y abajo para que se gratine porque ahora esto lo único que tiene que hacer es gratinarse esto está hecho la masa está hecha ahora lo único que tiene que estar como veis lo tenemos como 10-15 minutos de todas maneras veis el queso cuando está ya todo gratinadito lo sacáis lo veis por el cristal del espejo pero con unos 15 minutos se le pone bastante queso para que gratine bien importante que el quesito es bien gratinado y esto está terminado mirar que pinta tiene ahora todo al horno y ya esperar 15 minutos esperar 15 minutos en el horno y ya que esté todo bien gratinadito y ya está no hay más misterio bueno pues ya está en el horno como he dicho ahí la vamos a tener 15 minutos 20 minutos le miráis que esté bien gratinadito y os voy a comentar una cosa que se me ha olvidado deciros yo la he hecho de carne como he dicho la podría hacer de carne mixta como queráis esto se puede hacer de espinacas quedan buenísimas se puede hacer de mariscos las lasañas se puede hacer de lo que queráis siempre llevando la base de la pasta y la bechamel después podéis poner lo que queráis verduras de espinacas están buenísimas y de marisco también de lo que queráis podéis hacer de lo que queráis bueno pues mirad ya la hemos sacado mirad la pinta que tiene ya está gratinadito el queso esto está 15 minutos en el horno ahora está muy caliente no se puede cortar hay que esperar a que se atempere para hacer los cortes pero como os he dicho podéis hacerla de espinacas podéis hacerla de marisco podéis hacerla de 20.000 cosas que tengáis imaginación ¿sabes? pero la base siempre es la misma una buena bechamel la bolognese en este caso y si no una buena espinaquita siempre tener buena base y cocinar juntos que es muy importante que ahora estemos en esos momentos familiares y bueno que más os digo que si necesitáis alguna cosa que si no me habéis escuchado en alguna red algún producto que os he dicho algún ingrediente o he ido muy deprisa o no me habéis escuchado pues escribirme y yo os voy a contestar y suscribiros mientras más os suscribáis más vídeos puedo montar yo intentaré cada semana subir alguna recetita ya os digo siempre fácil y económica para la familia porque mirad lo que esto vale y esto da de comer 12 personas o sea fácil y económica vale y suscribiros siempre me dais mucho me gusta venga muy buena tarde y que estéis todos bien y bueno lo dicho todos en familia y todos juntos y yo estaré aquí para daros a vosotros muy buenas recetas para daros a vosotros a vosotros a vosotros a vosotros no Gracias.